Señores Presidentes, fuertes, aplausos, por favor, a la manda de Sociedad Artística Cundurada. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nancy y Beatriz de Huanta, presentaciones, los mandones comunales, Juan Quirineo, Mauricio, Nicolás, General Rosalía, Maldóa, Mamá y Juan Acabonacán, mandones comunales de compadre. Hoy, mañana y siempre, con gran fuerte y mucha devoción, voy bailando por mi batallas, por el Tata Espíritu Santo, baila morena de alma y corazón, centralista soy Señor, lo digo de corazón, bailo por la original central batallas, por ti bailaré, por la devoción Tata Espíritu Santo, lo deseo, orgulloso soy, por haber nacido en mi batallas queridas, esa es la canción, la tema original, de la gran pedorosa morenana original de Rafa Talas, junto con su propia banda, central, tocante desde lo uno de los días, yendo siempre, con gran fuerte y mucha leve, todo lo deseo, siempre, todo lo deseo, siempre, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!